Una parte de mí te viene a buscar Quiere verte feliz, dejar de llorar Y luego pensando mejor Con un poco de razón Tu voz se pierde en el fondo de mi corazón No se puede respirar tu mismo aire Ya no quiero olvidar este miserable Cuentos de fantasía Con alas de sal Lo nuestro fue una poesía Que no supimos terminar Y es que pensando mejor Qué terrible sensación Tu voz se pierde en el fondo de mi corazón No se puede respirar tu mismo aire Ya no quiero olvidar este miserable No se puede respirar tu mismo aire Y ya no quiero olvidar este miserable Porque mientras más hermosa es la historia Más triste es el final No se puede respirar tu mismo aire 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 No se puede respirar tu mismo aire